¿Qué estás? ¿Tienes tu cuchilla? No, 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 mi cuchilla, que no te lo debo a la mariquilla. ¡Vamos! Tienes cuchillo pequeños. ¡Vamos! ¡Lucas, vente que eres, Dios mío! ¡Ya me lo pido ahora, hijo de Cristo! ¡Que te quero, hijo de Dios que me defiende! ¡Lucas! Bueno, voy a tomar la mano. ¡Una madre y la tercera! ¡Vente, Lucas! ¡Vamos! ¡Segue! ¡Quatro! ¡Pero! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Va a poner gaitas, gaitas tocando todo, sigue. Con esta normativa dí que si gana Pau y va ahí adentro, ya se dudosa, qué árbitro que decide si es un punto. Por ejemplo, si gana Pau y se te ha topado, entra o no entra, pero dí que sí, importa que digas. ¡Buena! Mira para su avión. Tienes que organizar la copa si queres ganar, ¿eh? Preferimos perder. ¿Cuánto vas? 4-1, para Suecia. No, corta, corta. ¡Uh! ¡Buena, ahí está! ¡Ahí! Vamos a sentarnos, vamos. ¡Oh! 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 ¡Vamoo! ¡Hombre! 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 ¡F reminded us of the end! ¡Hombre! ¡Hombre! Su avista es importante. 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 Una granukovicinwara. Su avista es importante. Cuervo. Cualquier ist討小ista. Están en la bola. Cuervo. Aficionati. Cuervo. 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 ¿Qué tal la experiencia de Copa? ¿Qué tal la experiencia de Copa? ¿Qué tal la experiencia de Copa? ¿Te molesta? ¿Pero el rollo? ¿Eso es muy guapo? ¿Ah, que sí? Tú ya sabes que... Sí, pobre. ¿Qué tal la experiencia de Copa? ¿Qué tal la experiencia de Copa? ¡Corre! ¿Qué tal la experiencia de Copa? ¡Corre! 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 ¡Ánimo Suevia! ¡No me engañan! ¡Ah, no, me es muy bueno! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! Son más grandes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Acaban de preguntar si esto también tiene audio. ¡Muchas gracias! 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 ¿Quién le va a un marcador? ¿Cómo va? ¿6 a 6? ¿Se hay empate? ¿Se hay ideóloga? ¿En este tipo de forma? ¿O que no empate? ¿De efeito es así? ¡Para, para, para! ¡Para, árbitro! ¡Para! ¡Pero no sé si va a querer venir! ¡Muy bien, Yeju, muy bien! ¡Yeju, pirata! Oye, nada, ¿eh, cómo estás? No hay que saber, dar cuenta de esa bolsa donde estaban las camisetas que trouxen yo que las camisetas son desobrantes para todo el mundo que estaban en el puto medio del vestuario y tú estás que pisala, incluso. No, no sé, nada. ¿Y lo que era de plástico? No, era de... ¡Bien cálculo! ¡Negas! Porque no está. Y si no está, pues nos vamos a mirar si es un set de camisetas. Tienen que mirar si están acómodas. 5-2. Pero yo creo que yo vais a... ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí, vamos! Muy bien, voy por detrás. ¡Gracias Marina! Muy bien, Yeju, muy bien. Yeju, 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 Yeju. ¡Másido, Yeju! ¡Bien visto Yeju! ¡Bien pintado ese punto! ¡Buf, buuf, esta salgada! Se han marcado rafiadoras. Arrancó la moto... ¡Déuno, déuno! ¡Déuno, déuno! ¡Empates! ¿Cómo que no? Paula, tienes un filtro ¡Venga, y ayudadme! Atrás, atrás ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Muy bien! ¡Hay que pararlo, hay que pararlo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está claro! ¡Bien! ¡Qué! 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 ¡Qué instinto! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Está bonito el partido! ¿Cómo están? ¡Siete, siete! ¡Siete, siete! ¡Siete, siete! Tenía que haberle pegado un pelín al... ¡Claro! No, joder, pero el último toque... ...ya han tenido su defensa, ¿eh? Cuando se lleva lucha... ...aunque ahora tengo que jugar deporte. Eh, eh... ¡Operación de Camilo es espectacular! ¡La cagada! ¡La cagada! ¡La cagada! ¡Vaya la roja! ¡Desde ahí meten punto! Sí, 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 sí... ¡Pero tranquila! ¿La cagada, o sea...? ¡Sí, sí! Eso baja, eso baja, eso baja. ¡Eh, Boa, Boa! ¡Sí, señor! ¡Joder, coño, balón! ¡Me cago, tío! ¡Pase, vosé, pase, vosé! Suma, suma. Y resta. Ah, es que están grabando el estudio. ¡El señor mayor, que se mueva! A ver, aparte, vamos a sacar sin público, sin nada. El señor mayor ha pasado a ser el señor langosta, porque tiene un tono... Langosta la brasa. ¿Cómo era? Lobster, te voy a llamar Mr. Lobster. El rol, el rol... ¿No? El rol, el rol... El rol, el rol... El rol, el rol... Acá, al traje de la garganta... ¡Soli! ¡Buenísimo! ¡Bala, por el galego! ¡Buenísimo! ¡Arriba, roja! ¡Ahí! ¡Ahí, respeto! ¡Como nada! ¡Vale, vale, vale! ¡Buenos, Arby! ¡Buenos, Arby! Sí, quedan seis. ¡Buenos, Arby! ¡Buenos, Arby! ¡Buenos, Arby! ¡Buenos, Arby! ¡Apoyamos esta banda! ¡No! ¡Buenos, Arby! ¡Ahí de rodillas! ¡Buenos, Arby! ¡Apoyamos esta banda! ¡Buenos, Arby! ¡Que boa! ¡Que boa! ¡Buenos, Arby! ¡Buenos! 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 Obvio... ¡Buenos, Arby,怡! ¡Buenos, Arby! ¡Buenos, Arby, venos! ¡Buenos,aredes! ¡Buenos,redes! ¡Muy bien, Arby! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!